Música Todo el mundo aquí pasmado con el mercado de San Francisco de Macorís. Cuando nosotros fuimos alcalde, nosotros fuimos en el rescate del mercado. No teníamos gobierno, éramos oposición. Sin embargo, hicimos dos baños modelo. Le resolvimos el problema de drenaje, de vertido de aguas negras, hediondas. No se podía cruzar, no les tengo que contar la historia a ustedes, a Breu ni a ninguno de ustedes. Ustedes conocen el hacinamiento que allí existía. Y también liberamos los espacios públicos. Esto permitió que la gente fuera en Jipeta, se parqueara. Don Rafael está ahí y sabe las situaciones que enfrentó. Junto también a Juan María García Soriano. Bueno, padeció mucho, pero nos ayudó bastante. ¿Qué pasará ahora con el mercado en una gestión nuestra y con un gobierno que vamos a tener, si Dios así lo permite? Porque Dios es que él todo lo puede. Y a él hay que ponerlo primero. ¿Qué pasará? Yo le dije al presidente de la república, digo, presidente, San Francisco de Macorís se merece un mercado con unas condiciones que esté acorde con lo que es nuestra ciudad, lo que son nuestras gentes. San Francisco de Macorís, de cinco personas que tenga una familia o tiene una familia, por lo menos tres viajan. Tres conocen parte del mundo. Nosotros no somos una ciudad cualquiera. Y nosotros tenemos un proyecto en el cual queremos su apoyo. Y quiero que usted me permita que yo le prometa a San Francisco de Macorís un mercado modelo, un mercado turístico, un mercado con aire acondicionado, un mercado con una lavadora para lavar sus víveres, sus vegetales, todo lo que tiene que ver con esa variedad de productos agrícolas y que además tenga una empacadora para que le facilite a los mercaderos todo ese control sanitario y de embellecimiento y que la comunidad del nordeste, el país pueda venir aquí a pasearse en turismo interno y a comprar y que pueda también competir con los demás negocios, con un estándar de calidad en el servicio. El presidente de la república, ¿saben qué me dijo? Promételo. Así que nosotros tendremos mercado nuevo, si Dios así lo permite, en San Francisco de Macorís, en una gestión de este servidor Alex Díaz y de nuestro presidente de la república actual y que si Dios también lo permite, seguirá para lograr una política de un desarrollo sostenible. Y esto es parte de lo que nosotros queríamos hacer y le presentamos un proyecto cuando fuimos alcalde pues al gobierno que estuvo de turno nosotros como oposición, un proyecto de unos 700 millones, un precioso mercado, pero no nos respondieron, no nos dieron respuesta. Y créanme que el mercado donde está se puede hacer porque tampoco lo vamos a trasladar. Ese mercado se va a quedar ahí, ese mercado va a tener una arquitectura, va a tener una nave que va a ser bien valorada por los franco-macorizanos y por la región del nordeste. De manera que es importante que ustedes sepan que ese es nuestro pensamiento y ya prometido por el presidente de la república para que podamos tener un mercado modelo en San Francisco de Macorís.